Y sube para la calle, para la casa. ¿Qué es su nombre? Ah, sí, también, cada día. ¿Loli? ¿Loli? Sí. Siempre pasa eso. Esto ya saben, pues ya ellos saben. Ay, mamá, ¿y tú cómo estás, mamita, de salud? ¿Estás bien? Sí. Ay, hija, que te puedo dar desde que yo bien. Ya la vejez ya se viene encima. Ya no puedo caminar, no escucho. ¡Uy! Esta desgracia. Ay, pero no, pues, pero... ¿Qué voy a hacer, pues? A ver, esta señora, la señora Aurelita, la señora Aurelita... Ay, ella es bien, ella es bien alegre. Ay, yo quisiera ser como ella. Ella es su padre, tiene que ser ella, porque mamá está toda la vida. Ella es su padre. 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 Ella es su padre.